Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor secretario general, señor García Fernández. Nos alegra contar de nuevo con usted en esta comisión. Cuando pasan tantos meses y en una situación como la actual, entre que se realiza una pregunta y se responde, pues lógicamente es imprescindible en ocasiones retirarla, porque ya es extemporánea, porque ya no tiene sentido. Y en otros casos, como la presente, pues es necesario actualizarla, en cierto sentido, durante el trámite oral para que cobre mayor relevancia. Esperamos que en el futuro las respuestas a preguntas orales en comisión de los miembros del Gobierno pueda hacerse más ágil. Entendemos que la situación ha sido extraordinaria. Desde el comienzo de la crisis del COVID, a las medidas de tipo general, que han servido para cubrir diferentes campos, hemos de añadir dos, el Real Decreto 17-2020 y el 32-2020, que, bueno, la última de ellas se ha sido aprobada muy recientemente, incluso con el voto favorable de mi grupo, hace, bueno, muy pocos días. Sin embargo, el propio ministro ha señalado que estas medidas son insuficientes para poder apoyar al sector y, bueno, en el caso de la primera, del Real Decreto 17-2020, se le han presentado 750 enmiendas de todos los grupos para completar cuando se abra la enmienda, cuando se abra la ponencia, lo que da una idea de que todos los grupos de la Cámara lo consideraban insuficiente. El propio ministro también lo ha señalado del Real Decreto que se aprobó hace muy poco, entre otras cosas porque, digamos que el mayor pilar de ese Real Decreto era una ayuda durante tres meses y por un valor de unos 430 euros por persona. Teniendo en cuenta que esa medida no llega ni siquiera al final del estado de alarma, a nuestro entender abusivo que se ha decretado, lógicamente tenemos que pensar que se están planteando más medidas para apoyar al sector cultural. El presupuesto del Ministerio de Cultura para el año 2020, que podría ser el otro elemento clave para luchar contra la crisis derivada del COVID, es bastante parecido al de 2018, si se le añade, bueno, aunque hay que añadirle lógicamente, el dinero del mecanismo de resiliencia, que por definición se debe usar en proyectos de modernización, pero no propiamente son fondos para combatir la crisis económica. Prácticamente todos los subsectores del mundo cultural han mostrado su malestar en un momento u otro y han llegado a pedir la dimisión del Ministro de Cultura, el señor Rodríguez Uribes, desde los trabajadores del mundo de la tauromaquia hasta los auxiliares de los espectáculos, desde artistas plásticos como Antonio López hasta colectivos del mundo del circo, y todo ello se debe en gran medida a que consideran que no ha habido unas medidas lo bastante potentes como para proteger al mundo de la cultura. Ahora que damos por hecho que esta crisis sanitaria no va a acabar solamente con una temporada para la mayoría de estos artistas, de estos creadores, sino que probablemente incluso llegue a acabar con dos temporadas de su actividad económica, parece evidente que tenemos la necesidad de un mayor apoyo por parte de todos. Por tanto, y dado que todos los presentes conocemos tanto los reales decretos como los presupuestos que usted mismo estuvo aquí presentando hace unos días y defendiendo, desearíamos saber en qué otros proyectos está trabajando el ministerio con el mundo de la cultura, con las industrias culturales, para poder superar esta crisis que, por desgracia, es más larga, mucho más dura y que está suponiendo un problema grave. Muchas gracias, señor presidente, señora Lozano, me alegra verla de nuevo por aquí. Ahora mismo vamos a tratar este asunto. Le digo que desde nuestro grupo parlamentario nos preocupa tremendamente cómo se ha gestionado el CSD Ramón Barba, tras más de 20 años desempeñando sus funciones como su director general jurídico del CSD. Ramón Barba nos parece que es un magnífico jurista con una alta cualificación que ha desempeñado su labor durante estos 20 años de una manera magnífica, como he dicho antes. Y además es una persona que está especializada en derecho deportivo. De hecho, está considerado entre los cinco mejores juristas en derecho deportivo a nivel global y, por supuesto, indiscutiblemente, el mejor jurista que pensamos que ha tenido el CSD. Este Gobierno, y en particular usted, se han quitado a la persona y al profesional que pone algo de cordura jurídica ante las peticiones reiteradas de la Real Federación Española de Fútbol, en este caso del señor Rubiales, esto, señora Lozano, ya viene de atrás. Esto ya viene de la época de María José Rienda, la antigua presidenta. Y tenemos constancia que este Gobierno llevaba presionando de manera insistente para, precisamente, provocar el CSD del señor Barba. ¿Y qué hay detrás de este movimiento? Pues bien, el señor Rubiales y su equipo, tenemos entendido que se vieron con usted en exclusiva apenas cinco minutos después de que la hubieran, o que usted hubiera aceptado su cargo. Y luego tenemos claras sospechas que dicho CSD está ideado y orquestado por el señor Rubiales, que es una persona muy afín a este Gobierno, es muy afín al señor Sánchez, es muy afín al PSOE, con lo cual dudamos de su imparcialidad y de su neutralidad. ¿Y qué idea tenía el señor Rubiales? Pues introducir cinco nuevos miembros en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol y conseguir, de esta manera, cinco votos casi seguros que facilitaran una reelección del señor Rubiales, valga la redundancia, como presidente, frente a la candidatura de Iker Casillas. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son los motivos reales y concretos por los que se ha producido el cese del señor Barba? Y le agradecería, señora Lozano, que no me conteste que es por falta de confianza, ya que esta persona, tras 20 años ejerciendo su profesión de forma excelente, pues hombre, en cinco días, ni usted ni a nadie le da tiempo a perder dicha confianza. Y, sobre todo, cuando han pasado varios gobiernos de distintas índoles y de diferentes ideologías y han convivido con esta persona de una manera excelente, precisamente debido a su cualificación profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora Lozano, este grupo de trabajo de impulso al deporte, el GTID, que se entiende que se creó para afrontar las consecuencias sociosanitarias de la crisis originada por el COVID-19, el cual está integrado por miembros del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico, de la AFE, de la Liga de Fútbol Profesional. Y entiendo que las intenciones de este grupo de trabajo, como le he dicho, según manifiesta este gobierno, radican en la adopción de respuestas ágiles y ajustadas a las necesidades que vayan surgiendo en el ámbito del deporte a lo largo de este tiempo y de esta pandemia que estamos sufriendo. Yo, hay una reflexión que hago, ¿no? ¿No creen que grupos de trabajo... O sea, lo que le quiero comentar es que pienso que no se deben crear grupos de trabajo, ni chiringuitos a nivel central, si las decisiones y las competencias normalmente son locales y autonómicas. Entonces, me gustaría que me pudiera indicar de forma objetiva y concreta cuáles son los problemas surgidos y las respuestas dadas para solucionar los mismos en este tiempo por parte de este grupo, porque la verdad que necesidades hay muchas, pero la coordinación entre el gobierno central, las comunidades y las entidades locales, desde nuestro punto de vista, ha sido bastante nefasta. Y luego, nos gustaría también saber cómo se sustenta este grupo de trabajo y qué dotación presupuestaria es con la que cuenta. Y, ¿realmente qué sentido tiene crear un grupo de trabajo a nivel central, como le he dicho, si las competencias son de carácter autonómico y local? Sinceramente, nos huele un poco a chiringuitazo, señora Lozano, la verdad, porque tenemos un montón de problemas que han surgido a raíz de la pandemia y que creo que los hemos estado comentando aquí con usted y con los compañeros, problemas que siguen de vigencia y de actualidad. Como comentamos la última vez que vino usted, el tema del cierre de los gimnasios, de los clubs, de las salas de fitness, concretamente en Castilla y León, que siguen cerradas o en otras comunidades, y otra serie de problemas muy graves a nivel de nuestros deportistas de élite, etcétera. Entonces, realmente queremos saber, el grupo este de trabajo de impulso al deporte, qué acciones concretas ha cometido, qué soluciones concretas y cuál ha sido su significación, porque realmente no lo tenemos muy claro. Gracias, señor presidente. Señora Lozano, una pequeña indicación. Le he preguntado antes por el cese del señor Barba y realmente no me ha contestado el hecho concreto por el que se le ha cesado. Me ha dado una explicación que está muy bien, jurídica, estupendo, pero no me ha dicho exactamente por qué se le ha cesado a una persona con la cualificación profesional y con la cantidad de años que ha llevado prestando su servicio al CSD. Simplemente esta observación. Y luego, en la segunda pregunta, pues ha ocurrido un poco, más o menos, lo mismo. O sea, lo que realmente quiero saber, o lo que me hubiera gustado saber, es qué funciona desempeñado este grupo de trabajo en cuanto al impulso al deporte en todo este tiempo que ha transcurrido del COVID. O sea, qué acciones concretas y qué soluciones a esas acciones se le ha dado. Tampoco me ha quedado claro, disculpe. Pero bueno, vamos con la tercera cuestión. Ha habido una aportación por parte de la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol de 113 millones, ya lo comentamos también en una anterior comparecencia en la cual estuvo usted, al Deporte Federal a través de la Fundación España Deporte Global. Lógicamente, esta aportación nos parece correcta. No nos vamos a negar ni a poner en contra. Estupendo todo lo que sea aportación de dinero. Pues nos parece muy bien, siempre y cuando esté bien justificado y bien aclarado. Y en este caso, con más razón, a las federaciones. Pero bueno, tenemos claro que no hay nada gratuito. O sea, una cosa es por otra, al final me imagino que será parte de una negociación. Y creo que en este caso, pues esta aportación o esta gratificación, o lo que usted quiera llamarlo, o lo que nosotros reflexionemos, viene a colación de que se pudiera agilizar y retomar la actividad de la Liga y pudieran los partidos de fútbol volver otra vez a ponerse en funcionamiento. Aquí me surgen una serie de preguntas. A ver si esta vez me las puede usted concretar y contestar. Que es que, ¿qué parte de esos 113 millones ha aportado la Federación Española de Fútbol? Porque yo tengo entendido, o tengo constancia, a lo mejor es que también estoy equivocado, que este dinero realmente lo aportó la Liga de Fútbol Profesional. Nos gustaría saber si la Real Federación Española de Fútbol ha aportado parte de esta cantidad. Luego, nos gustaría saber también qué criterio de reparto se va a seguir a la hora de distribuirlo entre las distintas federaciones. Cómo se va a garantizar la equidad en los repartos, nos preocupa. Y luego, sobre todo, lo que más me preocupa, y siempre que viene se lo pregunto, y tampoco nunca consigo que usted me lo conteste. ¿Qué parte de este dinero, de estos 113 millones que van a ir a las federaciones, realmente le va a llegar al deportista, que es el que tendría que estar beneficiado de este tipo de aportaciones, porque es el que realmente lo necesita, aparte de otra serie de segmentos o de sectores dentro de la propia federación? Pero, por favor, a ver si es capaz de contestarme qué parte llega a los deportistas, porque me lo han preguntado muchos, que realmente no les llega, o les llega en una cantidad ínfima. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su presencia aquí, hoy, señora Lozano. Espero que en el futuro sea posible llevar a cabo estas preguntas con mucha más cercanía temporal y que tengamos la posibilidad de preguntar con más regularidad al Gobierno. Bueno, entendemos que la situación ha sido la que ha sido y no ha sido posible, pero, bueno, lo considero imprescindible y me alegra su presencia aquí. Además, no la han delegado en ninguna otra persona, con lo cual se lo agradezco aún más. Una de las preocupaciones que expresé durante la comparecencia de la subsecretaria de Estado de Cultura y Deportes fue la de que los fondos del Mecanismo de Resiliencia, los fondos europeos, tienen una gestión compleja que ha llevado a que una gran cantidad de fondos europeos no hayan sido ejecutados durante el periodo 2014-2020. De hecho, en la última sesión del Congreso esto se puso de manifiesto, los diferentes grupos se echaron, bueno, la responsabilidad los unos a los otros. Pero, bien, el hecho es que, teniendo en cuenta que los fondos de la Unión Europea van a ser más importantes que nunca en el contexto en el que nos encontramos, de hecho, si no es por esos fondos, el presupuesto del Consejo sería, digamos, más bajo que en ocasiones anteriores, teniendo en cuenta, ya digo, la relevancia de esos fondos, el hecho de que, bueno, el contar con el personal con capacidad para gestionarlos correctamente y que no se pierda el dinero es imprescindible. En líneas generales, el Ministerio de Cultura y Deportes aumenta su gasto de personal para 2020 un 3,5%, del que 0,9% va a la subida salarial. Entonces, durante la creación de la Fundación Pública España Global, se ha eximido a la Administración de cumplir una serie de requisitos. Y esa serie de requisitos, pues, bien, aparte de la preocupación concreta que podamos sentir por el hecho de que no se hayan llevado a cabo, nos conducen a preocuparnos por el hecho de que, si tenemos que empezar en el CSD, quitándonos de en medio problemas burocráticos porque no somos capaces de enfrentarlos o porque nos resulten demasiado complejos, la posibilidad de que eso sea un problema, digamos, de gran calado a la hora de administrar los fondos del mecanismo de resiliencia nos preocupa, nos preocupa mucho. ¿Cómo es posible que un organismo que nace, según las palabras del mismo Rodríguez Uribe, que es el mismo ministro, para dar estabilidad y flexibilidad a la gestión de recursos comience saltándose trámites imprescindibles y haciéndolo, además, en su misma creación? A veces surgen problemas que es difícil de prever, pero en otras ocasiones ya nos han sucedido. Como estoy diciendo, la gestión de los fondos europeos ya es un grave problema, ya ha sido un grave problema en nuestro país en el pasado. Ya digo, en el periodo 2014-2020 ha sido un problema grave. Entonces, el hecho de que tengamos que recurrir a procedimientos como exceptuar del procedimiento normal la creación de esta fundación nos preocupa. Y también me gustaría saber, si tengo este tiempo para explicármelo, cómo están mejorando, digamos, la capacidad del personal del CSD para lidiar con estos fondos que, como digo, y como ustedes saben, por supuesto, son especialmente complejos de administrar. Muchas gracias. 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 Gracias.